Cuatro unidades familiares que fueron capturadas en los operativos de inmigración en los Estados Unidos arribaron hoy al Comando Aéreo Central, ubicado en la Fuerza Aérea Guatemala, zona 13 de la capital. Las órdenes de detención fueron giradas por las cortes por haber ingresado sin documentos migratorios a Estados Unidos durante 2014. Los núcleos proceden de las ciudades de Atlanta, Kenton y Marieta, Georgia, así como en la ciudad de McAuleen, Florida. Lo que tenemos el día de hoy son 14 personas deportadas, para ser exactos cuatro unidades familiares, cuatro madres con sus 10 pequeños hijos que tenían una orden final de deportación. ¿Qué significa esto? Son personas que habían ido a un proceso legal en Estados Unidos y que habían agotado todas las instancias y que al final pues obtuvieron una orden final de deportación. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque fueron cinco familias guatemaltecas las capturadas en los operativos, una de ellas no viajó a Guatemala ya que aún tiene procedimientos legales pendientes. Para DCATV informó Carlos Alonso.